A bailar, a bailar, porque el tiempo se va volando, así que hay que aprovechar el tiempo. ¿A qué venimos? Pues a bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. A bailar y a celebrar el 20 aniversario del grupo Valle del Sueño. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video